Marlon Mejía ha sido oficializado como nuevo futbolista del Guayaquil City nuevo refuerzo del City, jugador que llega procedente de Lorenze que en su paso tuvo también un recorrido por el club Sport Emelec se esperaba su retorno al equipo eléctrico pero actualmente en el momento que estoy editando este vídeo Marlon Mejía ha sido oficializado como nuevo jugador del equipo ciudadano para este segundo semestre de la Liga Pro y se suma también a la contratación de Ayrton Preciado tanto Mejía como Preciado son dos de las grandes contrataciones que tiene el City para esta nueva temporada, para este nuevo semestre de la Liga Pro 2023 donde el principal objetivo es poder salvar la categoría actualmente el City ha puesto mucho de su en cierta forma ingreso económico para poderse reforzar lo suficiente para poder salir de esas últimas posiciones darle un cambio en el ritmo futbolístico de su equipo y sobre todo poderse meter en la Copa Comebol Sudamericana y por qué no poder competir para esta primera etapa poder ganar ya este segundo semestre poder ser de los primeros equipos y bueno actualmente la categoría el poderse mantener en la primera división para la siguiente temporada es el objetivo más claro y más en cierta forma visible y primordial que tienen actualmente Marlon Mejía se lo esperaba que terminara llegando al Club Sport Emelec pero la realidad es que el City se ha quedado con este gran futbolista y se espera de que ya con esto estén cerrando su mercado de fichajes su mercado de refuerzos y se ha quedado con este gran futbolista y se ha quedado con este gran futbolista y se ha quedado con este gran futbolista